¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Iniciamos con las noticias. Mucha atención que con diferentes actos hoy se conmemoran 20 años de la dolorosa partida de Monseñor Isaías Duarte Cancino Lorena. Y bueno, el alto prelado de la iglesia era conocido como el apóstol de la paz por su gran trabajo con las víctimas del secuestro y con los más necesitados. ¡Nos tenemos! ¡Vivos! ¡Libres y en paz! Esta frase acuñada por Monseñor aún retumba entre quienes conocieron su lucha incansable contra el secuestro. Con los secuestros que hubo en Cali, él de alguna manera dio una dirección y era que no, que no nos podíamos arrinconar, que a los secuestrados había que traerlos. Hablo del 18, hablo de la María. Bajo el secreto de la confesión, yo recibo las coordenadas donde ustedes tienen a los secuestrados. Y yo me comprometo a ir a traerlos mañana si ustedes me llaman y me autorizan para ir por ellos. Todo esto, pues naturalmente, él salió también a abanderarlo como un líder de la misma arquidosis de Cali, como un líder de la ciudad, como un líder de la iglesia universal, buscando la manera de que, hombre, por lo menos todos nosotros trabajemos para respetar la vida. Pero Monseñor fue más allá y se atrevió a denunciar a las mafias de ese entonces. Los hermanos violentos de Colombia le han hecho un mal inmenso a la ciudad de Cali. Lo que detonó la cuestión es cuando él denuncia que en ese año, 2002, la campaña estaba permeada por el narcotráfico. Pero su legado también llegó hasta las comunidades más pobres y se materializa en obras sociales y educativas que mantienen vivo su trabajo espiritual. La misma universidad de Lumen Gentium, que es una labor con la que él quiso siempre que llegaran ahí los muchachos de los estratos 1, 2 y 3, porque era complicado llegar a las universidades más costosas de la ciudad. Se implantó y se inauguró el banco de alimentos que iba muy, muy adelantado, también samaritanos de la calle. Su evangelio partió del respeto a la vida, por eso lo llamaron el apóstol de la paz. Y en otras noticias siguen apareciendo testimonios de mujeres que aseguran haber sido víctimas del pastor acusado de abuso sexual. La mujer agredida hizo parte de los talleres de formación que dictaba el falso guía espiritual. Apóstol, así le gustaba que llamaran al pastor que usando su investidura engañó a por lo menos nueve jóvenes para abusarla sexualmente. Hoy, una de las víctimas del falso guía espiritual narró cómo este hombre, usando lo que denominaba talleres de formación, lograba engañarlas. Que había una forma de trabajar a los seres humanos con su sexualidad y que esa forma de hacerlo me iba a llevar a encontrar eso que yo buscaba, de mejorar, de superar. En este caso, lo que él nos pedía o lo que me pedía era terminar teniendo relaciones sexuales con él. Y es que el pastor tenía tal poder de convencimiento que las feligreses se sentían culpables cuando el hombre las apartaba de su entorno más próximo. Decían, no, hoy no voy a ir a mi sesión de formación. Entonces, él empezaba a hacerlo a un lado, a hacerlo a un lado, a no tenerlo en cuenta, como que era un cero a la izquierda. Entonces, eso a mí me hacía sentir mal. El hombre hoy está detenido y enfrenta cargos por abuso sexual y se espera que otras mujeres sigan rindiendo su versión de lo ocurrido en esta iglesia. Con el patrocinio del Centro Comercial Chipichape presentamos la siguiente información. Más de 20.000 metros cuadrados serán renovados en el primer paquete de barrios que serán intervenidos para mitigar el deterioro de la malla vialcaleña. En el barrio San Fernando se renovarán 6.133 metros cuadrados y la segunda fase de intervención empezará en el mes de mayo de este año. El Chipichape Donar está de pelos. Ayúdanos a llenar la tienda vacía con donaciones para mascotas de las fundaciones aliadas. En Calima, San Fernando, Miraflores y Santa Isabel avanza la intervención para la transformación de las vías de la ciudad y la malla vial de los barrios. Un proyecto de 90.000 millones es la satisfacción que tiene la administración municipal de poder invertir en la recuperación de la malla vial en 38 barrios de la ciudad. El gobierno local invirtió alrededor de 3.400 millones de pesos para mejorar las condiciones de la infraestructura y la movilidad de estos sectores. Y en mayo de este año comenzaría la segunda fase de intervención en barrios muy deteriorados como San Fernando y Guaval. Esperamos que el contacto se haya avanzado bastante y podemos, terminado esta primera fase, empatar con las obras de la licitación pública de 90.000 millones de pesos en el mes de mayo. El secretario de infraestructura de la ciudad respondió a los reclamos de la sección SOS Vecino de 90 Minutos en barrios como San Luis, Nueva Floresta, El Jordán, El Guaval, Santa Elena, Los Lagos, Las Orquídeas y Jorge Liécer. Tenemos una ciudad que tiene un porcentaje muy alto de deterioro y nosotros vamos a hacer una parte. Estamos hablando de los barrios que acaban de mencionar, tenemos incluido San Luis, tenemos incluido El Guaval y la Nueva Floresta. Esos barrios están incluidos en la licitación y eso van a ser recuperados de manera integral. Por último, aquellos barrios que no están incluidos en la intervención de 73 indirectos y 38 barrios que serán arreglados directamente, es porque tienen también problemas de acueducto y alcantarillado y deben de ser revisados con Encali para una intervención más grande. El operador de telefonía UOM y la app de contenido Kuwai se unen para permitir el consumo de información sin necesidad de datos, un beneficio disponible para todos los usuarios de pospago UOM. Para acceder a este beneficio es muy sencillo. Primero tienen que ser usuarios de la red de UOM, segundo tienen que descargar la aplicación de Kuwai y tercero tienen que solicitar que se les active este beneficio para que empiecen a navegar sin consumir los datos de su plan. También estará disponible para usuarios prepago UOM que con solo una recarga de mil pesos podrán disfrutar de la app de contenidos por 30 días. Navegar la aplicación Kuwai de manera ilimitada permite ver videos, grabar, editar, publicar, comentar y responder, entre muchas otras funciones que se vuelven parte de los nuevos presumidores de medios del siglo XXI. Todos los usuarios van a poder disfrutar de todo el contenido de Kuwai sin gastar sus datos y adicionalmente generar contenidos que como saben muchos dentro de nuestra plataforma se pueden generar ingresos a través de la generación de contenido y es lo único que se tiene que preocupar es en el contenido. El objetivo es crear una comunidad virtual igualitaria, diversa e inclusiva. Gracias por continuar con nosotros en 90 Minutos y miren esto, Néstor Martínez, secretario de Infraestructura de Cali, se comprometió aquí en 90 Minutos a gestionar el arreglo de los cláteres más grandes de la ciudad. Enviados por ustedes nuestra audiencia en las redes sociales de 90 Minutos. En nuestras redes sociales y en la emisión de A Primera Hora estamos adelantando nuestra sección Los Cláteres Más Grandes de Cali. El secretario de Infraestructura respondió de cómo podrían ser intervenidos. Si esos cláteres tienen problemas de alcantarillado, yo no podría entrar a solucionarlos. Entonces necesito primero las direcciones, denme la ubicación. Si son unos análisis que ustedes han hecho, yo respeto mucho eso y considero que sí lo tenemos que analizar. Hasta el momento hemos recibido dos denuncias de los barrios Porvenir y Barrio Industrial El Troncal. El secretario de Infraestructura Néstor Martínez se comprometió ante cámaras que al culminar la campaña los cinco cláteres más grandes de la ciudad serán revisados para su intervención. Si tienen problemas de alcantarillado, entraríamos a negociar con el Cali para que ellos saquen el alcantarillado y nosotros sacamos la recuperación de la vida. ¿Cuál compromiso es realizar? Con el Cali trabajar conjuntamente. Para enviarnos sus denuncias de sos vecino e imágenes de los cráteres más grandes, escríbanos al WhatsApp 318-605-3648 o en nuestras redes sociales de arroba notin90minutos. En tu éxito, 80% de descuento con tu tarjeta éxito o 70% con otro medio de pago en la segunda unidad de referencia seleccionada de las marcas Ariel. Aromatel, Fab, Loza Crem y muchas más. Últimos días. En otras noticias, un joven que fue reclutado mientras estudiaba y fue reportado como desaparecido fallado en una fosa común en el Bajo Manchicayá, cerca del batallón de alta montaña donde prestaba su servicio militar. Su familia no entiende lo sucedido con su ser querido. El 23 de agosto del año pasado, un soldado llamó a la familia de Sebastián Quiñones asegurando que el militar, con siete meses de servicio, tuvo un problema con un alto oficial en el batallón de alta montaña en los farallones de Cali y que salió de la guarnición. Inexplicablemente, Medicina Legal le confirmó a esta familia que hace cinco días el cuerpo de Sebastián apareció en una fosa común junto al de otro hombre en el Bajo Manchicayá. A mi hijo lo encuentran en una fosa común, en territorio del ejército, porque es que el ejército no cuida solamente la base, sino todo el territorio. Yo le doy gracias a Dios que yo encontré a mi hijo. No quería encontrarlo de esta forma, pero lo encontré. Antes de ayer me abraza un señor que lleva nueve años buscando a su hijo, de la misma circunstancia que salió del ejército. Sebastián Quiñones fue reclutado cuando cursaba el bachillerato y hoy su padre desconoce qué fue lo que pasó con su hijo. Mi hijo murió, lo mataron, lo torturaron. Mi hijo era más alto que yo y me lo entregan en una caja. La fiscalía no nos ha llamado, el ejército no nos ha dicho nada. El año pasado dos uniformados tuvieron que ir por sus propios medios hasta Adagua a ubicar sus cuerpos, luego de que al parecer cayeran en un campo minado. En esa oportunidad tampoco hubo una explicación clara del ejército. Gratitud por siempre es el nombre con el que Blanca Estela Collazos bautizó su huerta urbana ubicada sobre el jarillón del río Cauca. Esto era una escombrera, gracias a Dios y al alcalde que nos ha ayudado a mejorar esto y pues cada día está mejor uno, no quiere ni salir de acá. El sistema de huertas urbanas comunitarias es una prioridad para el gobierno del alcalde Jorge Iván Ospina, quien frecuentemente hace recorridos para verificar el avance de este proyecto en diferentes zonas de la ciudad. Queremos que nuestros espacios donde se ubican escombros, donde se hace ocupación inapropiada del espacio, se conviertan en huertas urbanas. A lo largo del jarillón del río Cauca se encuentran ubicadas 168 huertas urbanas que además de asegurar la soberanía alimentaria y fortalecer los lazos comunitarios, hacen parte del proceso de recuperación integral del dique que protege a Cali de inundaciones. Y con la presencia del presidente Iván Duque, el CIAT inauguró el proyecto Semillas del Futuro, el banco de germoplasma más grande del mundo y que permitirá garantizar la nutrición alimentaria de la humanidad. De este centro de investigación podrá albergar hasta 250 mil ejemplares. En el último siglo se ha perdido cerca del 75% de la diversidad de los cultivos. Por eso nace el proyecto Semillas del Futuro, un banco de germoplasma que no solo tendrá las colecciones más grandes de yuca, fríjol y forrajes tropicales, sino que también tendrá los cultivos más esenciales para la preservación ambiental y la seguridad alimentaria de la humanidad. Gracias al trabajo para aumentar la productividad agropecuaria, le estemos diciendo a un mundo que ha ido perdiendo semillas en los últimos 100 años, que aquí tendremos no solamente un banco de semillas, sino un banco de semillas orientado a satisfacer las necesidades de la alimentación en todo el planeta. Semillas del Futuro también sirve como una biblioteca genética donde se podrán desarrollar nuevas variedades de cultivos nutritivos. Este proyecto asegurará más variedades silvestres y autóctonas que podrán ajustarse a las temperaturas más altas, la sequía y las inundaciones. Estos cultivos representan el 80% de los alimentos que obtenemos de las plantas, los seres humanos. Nunca nos olvidemos que dependemos de las plantas para vivir y que por lo tanto conviene estudiarlas para su aprovechamiento y proteger y conservarlas. Este es el objetivo de Semillas del Futuro. Este centro de investigación y vida hace parte de 11 bancos de germoplasma internacionales ubicados de manera estratégica en centros de diversidad de cultivos. Mucha hambre y poco presupuesto, la app de Didi Food ya está en Cali para que ordenes todos tus antojos ahorrando hasta 50%. Descarga ya Didi Food y comienza a ordenar a través de la app. Desde el 14 de marzo hasta el 20 de mayo presenta y paga la declaración anual del impuesto de industria y comercio. Conoce más sobre el calendario tributario en www.cali.gov.co. Mi compromiso es con Cali. Somos el banco que le abre la puerta a todos. Banco Caja Social. Su banco socio. Una empresa de fundación Grupo Social. Disfruta una mejor vida financiera consultando tu historia de crédito gratis. Ingresa a midatacredito.com Mucha hambre y poco presupuesto, la app de Didi Food ya está en Cali para que ordenes todos tus antojos ahorrando hasta 50%. Descarga ya Didi Food y comienza a ordenar a través de la app. Nuevo Bono Trilogía. Regístrate en www.yajuego.co y accede a nuestra trilogía de bonos. Autoriza con juegos. Hola, soy Yasuri B. Y te invito a seguir los consejos del Azulito que con toda seguridad protegerán tu familia y tu negocio. Adquiere el cilindro solo en puntos de venta autorizados de nuestras marcas Colgas, Norgas, Gazan y Gazas de Anteca. El Azulito, el cilindro número uno con toda seguridad. ¡Repítelo! El refuerzo es nuestro mejor esfuerzo. Un valle invencible es un valle que se refuerza. Aunque tengamos nuestro esquema de vacunación completo, es necesaria la dosis de refuerzo. Pensa en vos. En tu familia. En tus amigos. Reforzate, ¿eh? Gobernación del Valle del Cauca. Valle invencible. Yo soy el Valle del Cauca. El Valle de los sueños. Soy un valle que no solo es un valle. Soy mar. Soy montaña. Soy bosque seco. Soy páramo. Soy río. Soy la fuente inagotable de vida que se abre paso de tantas misteriosas maneras. Te alimento, te cuido, te protejo. Para seguir siendo el valle de tus sueños. CBC, más cerca de la gente. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Sabemos que conoces el amor. Te sentiste en tu primer beso. En ese abrazo sincero. Pero lo que ahora vas a sentir es totalmente diferente. Esta cita no se parecerá a ninguna. Vas a saber lo que es el amor verdadero e incondicional. Ser padres es conocer el amor verdadero. Familias que nacen del corazón. Profamilia Fertilidad. Seguimos rompiendo. Pásate a Pospago WOM y recibe el doble de gigas por un año por 35 mil pesos mensuales. WOM, mereces más. En La Unica Macho puedes iniciar tu carrera tecnológica y seguir tu ruta profesional hacia donde tú quieras. Institución Universitaria Antonio José Camacho. El momento es hoy. Credinomina, unidad de negocios financieros. Crédito fácil y rápido para pensionados, ejército y policía nacional. Contamos con la cuota más baja del mercado desde 20 mil pesos por millón. En Credinomina aceptamos reportados en Datacrédito. Contáctenos al 8-82-9242. Credinomina, aproveche préstamos a empleados de empresas privadas. Credinomina, 8-82-9242. Gracias por continuar con nosotros. Y miren, cerca de cumplirse un año desde que derribaron la estatua de Belalcázar y tras las quejas constantes de la ciudadanía y la acción preventiva emitida por la personería de Cali, concejales de la ciudad hicieron un llamado para que se instale el monumento. Por su parte, la Secretaría de Cultura asegura que la estatua será instalada lo más pronto posible. De acuerdo con la personería, la estatua debe estar lista en el menor tiempo posible. Esto para dar respuesta a las múltiples quejas de la ciudadanía frente a la demora de la alcaldía con la reinstalación de la estructura. Y ahora lo que estamos esperando es que todas las entidades que tienen que ver con el regreso de Sebastián de Belalcázar nos permitan garantizar varias cosas. Primero la logística y sobre todo la seguridad del monumento. Es un monumento costoso, es un monumento sobre el que ya la aseguradora pagó y una nueva afectación tendría que asumirla al municipio. Y no queremos que tengamos que usar recurso público para una nueva restauración, un nuevo daño de Sebastián de Belalcázar. La idea es que estén dadas todas las condiciones para que Belalcázar pueda regresar a su lugar original. El concejal Roberto Rodríguez aseguró que ante la acción de la personería convocarán a un cabildo abierto al lado del pedestal para exigir la reinstalación de la estatua. Le he pedido de todas las formas habidas y por haber al alcalde, a la Secretaría de Cultura, a los funcionarios. No hay disculpa, Belalcázar debe volver a su sitio. En la acción preventiva, la personería pidió información sobre los avances de la restauración a la Secretaría de Cultura y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios de la Ciudad, ya que desde el 3 de diciembre de 2021 está lista. 90 Minutos conoció que las autoridades revisan la posibilidad de que sea instalada después de la época electoral en la que está el país para proporcionar la seguridad que la estatua requiere. El uso de cigarrillos electrónicos o vapes en los jóvenes está en un notorio aumento y se ha convertido en la tendencia más llamativa en los menores de edad, preocupando a padres de familia y especialistas en la salud por sus graves consecuencias. El cigarrillo electrónico es un producto con mucha fuerza en el mercado, que calienta una mezcla de recol de propileno, glicerina vegetal y nicotina. Obviamente la nicotina es muy adictiva y aumenta los niveles de dopamina, que es como de placer. Las personas creen que están disminuyendo el estrés, pero lo que genera es más estrés y más depresión. Red Papaz le solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio que tramite de forma prevalente las quejas presentadas el 17 de febrero de 2021 en contra de los fabricantes de cigarrillos electrónicos en Colombia. Cuatro quejas que se presentaron contra dos productores y dos comercializadores de cigarrillos electrónicos que están comercializando y promoviendo sus productos, violando normas de protección al consumidor. Otros estudios muestran que el cigarrillo electrónico también afecta la salud mental. Las personas que tienen dificultades o que tienen algún problema como depresión y ansiedad y los esquizofrénicos, ¿no? Más fácilmente se enganchan con el tabaco. Pese a todas las indicaciones y las recomendaciones de los expertos, estos dispositivos se siguen comercializando entre estudiantes de universidades y colegios. Además, se evidencian que los jóvenes, en su mayoría, hacen caso omiso a los riesgos que estos presentan y los siguen utilizando de una manera desmedida y constante. Son chéveres, uno no queda como oliendo a ese tabaco de cigarrillo y los sabores son súper ricos. Después de que las personas dejen de estar utilizando los cigarrillos normales, que son un cáncer, pues es mucho mejor, pero igual siguen siendo productos que entran en tu cuerpo. Y la anterior nota fue realizada justamente por estudiantes del taller WOW de 90 Minutos. Y ahora sí seguimos con más información porque este sábado los caleños podrán vivir una noche de amor y reencuentro con el regreso a la ciudad de los ídolos de la balada colombiana, Ana y Jaime. Diez años después de su última visita, regresa a Cali uno de los duos más queridos y recordados de la balada colombiana. Ana y Jaime estarán este sábado en la ciudad, en un nuevo reencuentro para celebrar un día familiar, recordando canciones que dejaron huella entre los románticos de la vieja y nueva época. Con mucha alegría de tener aquí a este gran dúo nacional como lo son Ana y Jaime, grandes exponentes de la música balada y música social en nuestra querida Colombia. Destacados por el contenido social de sus letras, Ana y Jaime han sido un proyecto musical exitoso que se paseó por Colombia, Venezuela, Ecuador, México, Centroamérica y Estados Unidos llevando a Ricardo Semilla, café y petróleo, ni chicha ni limoná y otros temas a nivel legendario entre los artistas colombianos. Estamos súper felices mi hermano y yo porque vamos a estar este 19 de marzo en Cali celebrando el Día de los Esposos con todos ustedes. Qué alegría volver a esa belleza ciudad. Para más información, aquí la verano, aquí abajito verano, toda la información. Queremos hacer esta invitación y que tengamos un gran apoyo de parte de ustedes para seguir vendiéndoles a ustedes choves espectaculares como este. Este sábado Día de los Esposos estará también con ellos May Vargas, excantante de la Orquesta Internacional Matecaña, quien realizará un gran homenaje a la recordada baladista caleña Vicky. Será entonces el Día para el Amor, para el Recuerdo y la Canción Social. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Deportes. Con el patrocinio de Café Águila Roja presentamos la siguiente información. Esta noche América y Medellín definen la llave de colombianos en la Copa Suramericana. El ganador avanzará a la fase de grupos. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. El técnico Osorio recupera al delantero Sneijder Mena y los volantes Daniel Hernández y Deiner Quiñones para el compromiso de hoy contra el Medellín. Teniendo en cuenta los jugadores que van a estar disponibles para el juego y los que podemos recuperar, yo creo que vamos a tener una gran oportunidad de hacer un gran partido y ojalá ganar y pasar a la siguiente fase. Es parte de un proceso estar en torneo internacional y pues esta es la gran oportunidad que tenemos. El venezolano Alexis Herrera será el árbitro del compromiso por Comeol, al que América llega de la siguiente manera. Se ha jugado cinco partidos entre los Escarlatas y el Deportivo Independiente en Medellín. América ha ganado uno y Medellín dos. Dos empates entre estos dos y tres goles ha marcado América y cinco en Medellín. En la Liga Colombiana comienza hoy la fecha 11. Bucaramanga recibe a Deportivo Cali que está obligado a ganar. Los azucareros ocupan la casilla 18 y los búcaros están a tan solo dos puntos de los ocho. Luego de semana y media los azucareros que están en la casilla 18 regresan a competencia en su visita a los búcaros que están en el puesto 13. Para en esta siguiente mitad de la temporada poder remontar, poder escalar posiciones y si nuestras aspiraciones y nuestras ilusiones siguen intactas para clasificar. El conjunto verde y blanco que está obligado a ganar no tiene nómina a Teófilo Gutiérrez quien pagará la segunda fecha de suspensión. Un partido muy importante para nosotros en busca de los tres puntos que nos permita empezar a tomar la confianza que el equipo necesita. Y para mí en lo personal realmente era muy, muy, muy importante porque estoy recién llegado. Mario Herrera del Meta será el árbitro del partido que comenzará a las 6 y 5 de la tarde. Y usted, ¿cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Arriba sea ánimo con Águila Roja. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. 50 mil usuarios que se encontraban en Mora normalizaron su situación financiera gracias al programa de alivios de Encali, llevando toda una oferta de servicios, planes de financiamiento y acuerdos para que se pongan al día. Gracias al plan de alivios, la empresa recuperó cerca de 255 mil millones de pesos. Lugar pacífico donde el amanecer marca el inicio de un nuevo día. Aquí los pasos están impregnados de fuerza, razas y tradición. Es donde el cielo vive adornar elegido por las ballenas. Dicen que somos el reflejo de donde venimos. Y este lugar es incomparable. Mi Buenaventura, territorio de oportunidades. Gracias por... Gracias por continuar con nosotros. La Selección Colombia entregó los convocados para enfrentar a Bolivia y Venezuela. Sin Falcao y el regreso de Juanfer Quintero, Luis Fernando Muriel y el Vallecaucano Lerma. Esta y otras noticias en el siguiente panorama deportivo. Chao, feliz tarde. En el suramericano femenino sub-17, la Selección Colombia enfrenta hoy a Chile buscando su cupo al Mundial de la India. Dios mediante logramos lo que queremos que es la victoria. Ya pensaremos en Brasil, pero ahora está claro que el partido de nuestras vidas es ahora contra Chile. Buscar esa clasificación que todos esperamos. El partido de la Tricolor y las australes comenzará a las 2 de la tarde. Por la sexta fecha de la Liga Femenina América, con anotación de Tatiana Castañeda, venció 1 a 0 de visitante al Atlético Bucaramanga. Y se mantiene líder con 15 puntos y sin recibir gol. La División Profesional de Baloncesto otorgó a Cali la sede única del Torneo Apertura de la Liga que comenzará después de Semana Santa. Como se institucionalizó a partir del 2021, la primera temporada del Torneo Clausura, empezando a partir de la semana después de Semana Santa y terminando en el mes de junio. Así, por segunda ocasión, el Coliseo Evangelista Mora recibirá la Liga Profesional de Baloncesto. Y hasta aquí nuestra emisión por el canal regional Telepacífico, Lorena. Y vos, nos encontramos nuevamente mañana a partir de las 8 de la primera hora y a la 1 por nuestro canal regional Telepacífico. Feliz tarde. Feliz tarde.